Micaela, pon en riesgo el secreto de Ana. ¿Qué es eso, Chino? ¿Qué es todo esto? ¿Oíste hablar de la vidente del supermercado? ¿En qué carajo me estás hablando? De Micaela Méndez. Es que el lugar es un caos. Tengo la puerta llena de móviles de la televisión. ¡Hazte cargo! ¿De qué prensa hablás? Nada, que voy a colar el rescate por la ticha que vos liberaste. ¿Perdón? ¿Cómo? Sí, buscaste a esa chica, Ana. ¿No sabés dónde está? Ana, Ana. Tenemos que hablar. Es ahora, Dalí. Una reunión que puede modificar el futuro. Se ha ubicado a ver si con alguien sin avisión. Se nota que están muertos. Por eso se aparece con una morocha que se triplica en la altura. Te darás cuenta que esto te deja totalmente fuera de fiesta, ¿no? ¿Por qué la partiste al medio? ¿Qué quiere decir? ¿Yo que de un lado vos del otro? ¿Cuál es el mensaje? Si Ana sale de esa habitación y no ve juntos, se termina todo. Para vos y para mí. Por eso yo voy a aceptar el ofrecimiento que nos hizo Mariano de comprar una parte del negocio porque sé que va a quedar en buena parte. No. Un año para recordar. Mañana a las 10 de la noche por TXF.